Joven rebelde, dijo el juez, el delito se paga, lo dice la ley, entre rejas te pudrirás, solo y sin libertad. Siempre que robo es un ladrón, los bancos más ricos de la nación. Los que atracan son los de los bancos. No, no, ha cambiado la película, ha cambiado la película. Yo últimamente hay una frase que la utilizo, porque creo que va abordada a los tiempos de hoy, y es esta, ¿no? Dale un arma a un hombre y robar a un banco, dale un banco a un hombre y robar al mundo. Y es lo que está pasando. Los bancos no le están robando. Entonces, por esa parte, si ya no tenía remordimientos de haberlo robado, ahora menos. Eso me conste. Servía. A ver, servía. Había mucha gente que se leía estas novelas, se evadía, se imaginaba, se creía un cowboy, o un astronauta, o un detective, o un... Se evadía. Y es eso, arte útil, tío. Y al final de eso sirve. Bueno, claro, sí, evidentemente, si lo vas a juzgar, si vas a decir, bueno, la escuela de Atenas, la generación del 27 y Marcial Lafuente, hombre, pues hay algo chirría. Pero, coño, o sea, al final, uno de los vehículos que han alfabetizado este país es el bolsigibro. Y eso, tío, el bolsigibro tiene un puto mérito enorme. Ahí está lo que estoy diciendo, que yo empecé a leer con este puto. Y encima haciendo personajes también, hijos de puta. No, 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 yo empecé a leer con este tipo. Para dibujar, para hacer personajes, hijos de puta, estos tíos. No es tan fácil, no, 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 pero esto siempre tenían, es verdad, porque estaba el Marshall o el Chérico. Bueno, estaba la ley oculta, pero luego estaba el hijo de puta, siempre estaba el ladrón, el malvado, ¿no? Es una cosa que hasta, yo creo que se ha hecho hasta en el humor. El gordo y el flaco, siempre ha sido uno que pega y otro que recibe. Siempre está el hijo de puta, ¿me entiendes? Y en el humor se hace también. Ya si nos metemos en novela negra, pues encima ya es el sumum para nosotros. Que esto es una teoría que tengo yo, pero no me la meto para mí, la meto para los demás escritores. Creo que a todos les gustaría ser asesinos. Entonces, como no pueden matar en la realidad, o no pueden ser malos, yo he tenido, no diré el gusto, pero sí que yo ya he sido malo. El hacer el mal, ahora soy bueno porque quiero. Lo malo, entre comillas, es malo, ya lo hice, drogarme y atracar bancos. Ahora estoy en lo difícil, hacer una familia, vivir de un sueldo, esto es lo difícil. Pero como yo el malo ya lo he sido, no tengo la necesidad de hacer, incluso mirar, intento que sean más buenos mis personajes, enterrando a un perro, o no pegando o no maltratando a las mujeres. Cuando los hijos de puta son hijos de puta, ahí se acabó. A ver, es una cuestión también de llevar la partida en un determinado terreno. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Paró, ya el título dice, juega sucio, juega sucio, un determinado juego donde son todos hijos de puta. Joven le vende, dice el juez, el delito se paga, lo dice la ley, nadie burla a la autoridad, todos caen antes o después. No digo que sea fácil de serializar a un hijo de puta, pero sí que tenemos licencias para hacerlo dentro de la literatura. ¿Qué me pasa a mí? Yo soy un escritor atípico en ese sentido, porque yo no tengo que, para ser hijo de puta, no tengo que hacer una investigación figura. Tengo que recordar solamente, ¿no? Y entonces hay un momento en mi vida que digo, bueno, pues sí, me gusta la literatura, me gusta leer y voy a intentar escribir. También lo reconozco que es porque hay una gente que me pone dinero por delante, ¿no? Entonces digo, hostia, vamos a animarnos. El dinero siempre anima. El pan de coño, en sí, en argot delictivo de los 80, llamábamos al vivir de las mujeres, a los macarras, a los barbulinas. Eso es pan de coño. Y entonces a Hugo el tiburón no le gusta el pan de coño. Prefiere atracar bancos, prefiere traficar, prefiere asesinar si es menester, pero vivir de las putas no le gusta. Y entonces por eso tenía que llamarse pan de coño, que en sí era un truco literario para que la parte femenina del público le guste. Mira a Hugo, qué buen rollo. O volvemos a otra cosa. En La venganza del tiburón hay una escena, o hay un episodio, un capítulo, que va a matar a uno y mata a un perro. Mata a un perro, atropella a un perro. Al final de esa novela, sí mata a la persona, con las manos, porque es un tío duro y no quiere matarlo. Tiene un pistoletazo, eso no le viene, no le llena. Y cuando mata al tío, entierra al perro y al tío lo deja ahí. Muy bien. Pues esto, os digo que muchas asociaciones de perros y de animales me felicitaron, porque le enterré al perro en Hugo el tiburón. Esos son los detalles que hace que el público empatice con los hijos de puta. Puede ser muy hijo de puta en otras cosas, pero luego tiene su corazoncito y al perro lo entierra. Al tío que es un hijo de puta, no. Pero al pobre perro que no tenía nada que hacer, pues lo entierra. Son esos detalles que uno tiene que ir poniendo, creo, en las novelas.